El cantautor Luis Pastor González está abriendo una ventana al mundo de la música desde la perspectiva única de un creador de música con el programa Te Cuento un Canto una producción que transmite a través de su canal en Youtube en la cual entrevista a otras estrellas de la música nicaragüense y para conversar sobre este programa se encuentra con nosotros su realizador Luis Pastor González. Luis, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues muy contento de venir nuevamente aquí y compartir un nuevo proyecto que ya es una realidad y es algo que yo venía hace un par de años tratando de iniciar y pues yo dije ya tengo que hacerlo porque si no se me va a enfriar y no lo voy a hacer. Nosotros hemos visto poco a poco cómo vas incursionando en el audiovisual primero produciendo tus videoclips, los videos de tu hija ¿Cómo nació la idea de hacer propiamente un programa formal de entrevistas? Es que yo digo que yo soy un amante o una persona muy curiosa de los detalles, de la historia, siempre ando detrás en cuanto a la música, de las canciones, de los momentos, de las circunstancias en que fueron hechas y Nicaragua al mismo tiempo soy un gran admirador de los creadores nuestros, de los compositores y conozco mucho de la obra de ellos. Entonces era como compartir con la gente esas inquietudes que yo tengo y creo que coincido con la gente, con la gente del pueblo, que incluso nosotros como amantes de la música nuestra siempre andamos inventando historias de una canción. Hay muchos mitos entre... Y las canciones no surgen de la nada tampoco. Exactamente. Y la canción ha jugado un papel fundamental en nuestra vida, en nuestra historia. Como país la música ha ido de la mano de los cambios sociales que ha habido en Nicaragua y entre otras cosas. ¿Por qué decidiste hacer el programa inaugural con Perro Zompopo? Fue una coincidencia. Él será uno de mis invitados estelares porque es uno de los grandes compositores contemporáneos. Estábamos viéndonos seguido con el tema de Plan Brother que es otro proyecto que tengo con los amigos en cuanto a la cocina. Ya vinieron aquí a explicarlo una vez. Entonces hablé con él y quería grabarlo antes que él saliera a una gira de tres meses. Él está fuera de Nicaragua, está en Italia en este momento. Y yo quería aprovechar pues de entrevistarlo a él primero. No era la idea de que ese fuera el programa de inicio. Pero como te dije, yo quería empezarlo y quería ya romper esa... o dar ese paso. Entonces coincidentemente es él y él va a continuar en otros programas más. Vamos a presentarle una pequeña muestra del programa Te Cuento un Canto con Perro Zompopo. Te voy a contar un canto de versos de amor y llanto Corazón de fuego en ríos de gente Canto suspiro y sol Te voy a contar de sus madrugadas De sus acordes a la luz de todas sus aguas De su garganta de las lunas De su parto y su razón Te voy a contar un canto Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Pues yo me dirijo al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra en el edificio de Ispamer donde me encontraré con un destacado cantautor nicaragüense como es Ramón Mejía mejor conocido como Perro Zompopo con quien estaré platicando la historia de una de sus canciones más conocidas así es que, acompáñenme Perro Zompopo por las paredes se anda moviendo como un gato equilibrado Mano, porque no es tonto, es muy astuto como los perros de las calles de Managua que andan sudando la gota gorda cruzando calles comiendo bol... Canción urbana, canción social, trova, música de cantautor, cantautor ¿Cómo te gusta? ¿Por dónde anda tu concepto? Mira, tengo un amigo colombiano que uso un término bien bonito que se llama cancionista creo que con ese me quedo ¿Vas a mantener siempre el formato de que se va a hablar de una canción específica a lo largo de todo el programa? Sí, la idea es que se haga una entrevista de unos 15 minutos aproximadamente y va a ser una canción en específico Lógicamente, habrán cantautores nicaragüenses que los voy a tener que invitar unas 100 veces Eso es lo que te iba a preguntar ¿Cómo haces para escoger una sola canción de Carlos Mejía Odoi, de Luis Enrique? ¿O ya tenés pensada una estrategia para escoger una sola canción de figuras que son tan prolíficas? Es bien difícil y al mismo tiempo es fácil Difícil porque hay tantas canciones tan lindas, tan importantes y que la gente conoce y también es difícil porque yo quisiera grabarlas todas de un solo y poderlas compartir pero vamos a empezar con algunas canciones que la gente conoce por supuesto algunas que hay muchos mitos alrededor de la historia de la canción que se le atribuyen a otro compositor o piensan que es un poema de X poeta Entonces vamos a... voy a ir escogiendo poco a poco lo voy a ir lanzando cada 15 días Esa es la frecuencia Sí, dos entrevistas al mes Y los programas anteriores siempre van a estar disponibles en el canal Y los programas anteriores siempre van a estar en el canal para que la gente los pueda buscar los vamos a seguir promoviendo Y así, ¿no? Tengo que ir rotando como te digo porque en Nicaragua tenemos es muy fecundo el tema de la canción y hay diversidad de temas y de género Entonces vamos a... próximamente voy a estar grabando con Katia con Luis Enrique con Carlos y así sucesivamente con grandes compositores de diferentes generaciones porque hay gente muy joven que tiene aportes significativos en nuestra música Y vas a tener que contratar a un entrevistador emergente para que te hagan un programa con vos Vamos a ver cómo hacemos ahí ¿Dónde puede la gente encontrar el programa y verlo? Yo tengo un canal en YouTube que se llama Te Cuento Un Canto con Luis Pastor y una página de Facebook que el usuario es arroba Te Cuento Un Canto Entonces ahí voy a estar compartiendo estas entrevistas Otra cosa que quisiera comentarte es que la entrevista finaliza con la versión acústica de la canción O sea, con el cantautor que estoy platicando al final él me muestra cómo nació esa canción a guitarra y voz piano y voz una cosa muy sencilla a cómo nacen cada una de las canciones ¿no? En otros casos vamos se puede ir banar esa entrevista con pedacitos de la canción porque hay canciones de Juan Carlos que pueden nacer hoy y pueden ser terminadas en un año hay otras canciones que nacen en un solo momento ¿no? Entonces es parte del experimento también que tengo que ir haciendo en este programa Muchas gracias Luis Pastor y enhorabuena por esta iniciativa Muchísimas gracias a ustedes Y ya saben entonces ustedes pueden ver el programa Te Cuento Un Canto en su canal de YouTube y encontrar más información en su página de Facebook ¡Gracias!